A pedido general, les traemos el piquete informativo con lo mejor de la primera temporada. En Bucaramanga, un docente de la Universidad Industrial de Santander propone una metodología para superar el machismo, desarrollar los dos hemisferios cerebrales. Marleny Zanabria nos cuenta. Así opinaron los habitantes de Guadalupe, Mogotes, Chipatá y Barichara, respecto a cómo consideran que el cambio climático está afectando a nuestros territorios. Y en la vereda alto del Encinal del municipio de San Gil, una agricultora decidió apostarle a los cultivos orgánicos. El piquete informativo Acompañen estos bocados noticiosos con su bebida favorita. Bienvenidos al piquete informativo, con todo el sabor y el color del acontecer regional. Pequeñas acciones, grandes cambios. Llevo algún tiempo haciendo una investigación sobre un fenómeno que me parece interesante para compartirlo a toda la comunidad. Es el hecho de que solamente estamos utilizando un hemisferio del cerebro, el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo y la mano derecha están relacionados con la energía masculina. Y el hemisferio derecho y la mano izquierda están relacionados con la energía femenina. Entonces nos han puesto a trabajar única y exclusivamente con la energía masculina. Nelson Fonseca Ramírez, docente de la UIS, ha desarrollado un taller denominado Dibuja tus sueños. Una invitación a que le demos más uso a nuestro hemisferio derecho, el hemisferio de la energía femenina. La propuesta que hago en este momento es para hacer el ejercicio de utilizar los dos hemisferios del cerebro. Eso se llama gimnasia cerebral. El tema del taller se llama Dibuja tus sueños. Trabajemos con ambos hemisferios, desarrollemos la creatividad, desarrollemos la parte noble, sensible de nuestro ser humano, la parte artística. Dibuja tus sueños tiene que ver con el sueño de ser lo que nosotros queríamos ser porque lo invita a ser niño, lo invita a practicar, lo invita a dejar de ser tan rígido, tan exigente. Y los soportes que tiene esto es, primero, demasiado exceso de machismo. Dos, a nivel mundial estamos reconocidos en este momento como los últimos en las pruebas pedagógicas que se nos hacen. Y en términos de buscar y desarrollar la creatividad, esa es la propuesta de este proyecto, de este taller. Comente, diga, opine. La calle nos habla. Salimos a los sectores de nuestro municipio y le preguntamos a algunos habitantes, ¿cómo está afectando a su municipio el cambio climático? El cambio climático nos está afectando, ¿por qué? Porque hay mucho calentamiento global que hasta los glaciares ya se están desprendiendo, que son los que nos generan muchísima agua. En lo que se ha visto durante este año, que ha sido de mucho invierno, las vías están muy afectadas. Así como son de largos o intensas las lluvias y los inviernos, así también serán de intensos los veranos y las sequías. Totalmente, el cambio climático ha afectado enormemente nuestro municipio. Para nadie es un secreto que Barichara es un municipio que carece de una fuente hídrica que pueda brindar y proporcionar el preciado líquido para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes. Yo creo que está afectando el cambio climático, las altas temperaturas, mucha lluvia, mucho frío y mucho granizo. El clima está un poco loco, por decirlo así. Hay mucha lluvia, ha llovido mucho y pues si vemos cómo va el tiempo, va a llegar un punto en el que se nos va a venir un verano muy fuerte. El cambio climático afecta de una forma u otra. Si hay demasiadas lluvias, hay plantas que necesitan poca para desarrollarse y producir sus frutos. Y si hay escasez de agua también, se dañan y no hay productos para el campesino que nos saque a vender para el consumo. Desde algún rincón del territorio nos llega una selfie sonora. Me siento feliz vendiendo unas cosas que uno sabe que le está vendiendo algo saludable. Mi nombre es Rosalba Muñoz, vengo de la vereda Alto del Encinal, del municipio de San I. Les traemos la verdura, las lechugas, aguacates, la selga, espinaca, el perejil, las tortas. Las tortas también es de las mismas cosas que se producen allá mismo en la finca. La mazorca, zanahoria, diuyama, todo eso es orgánicamente. Solo cuanticizarse uno es que no se le debe echar, o que uno no se debe para uno mismo comer, que sean cosas limpias. Entonces por eso no utilizamos el abono, el químico, ni los venenos. Muchas veces uno con los venenos y todo eso nos estamos envenenando nosotros mismos. Nos enfermamos y ¿de qué me enfermé? Resulta que uno mismo está consumiendo los venenos. Si está trabajando, lo está consumiendo, porque imagínense. Y si se va a comer un plato de comida de eso, si lleva venenos, lleva todos esos sabonos, pues claro, nos estamos enfermando. Una verdurita esta vale más por el asunto de que no lleva todo eso químico, veneno y todo eso. Entonces es muchísimo mejor. Es mejor porque se vende a mejor calidad. Económicamente sí es mucho mejor traer de estas así, porque esto, la plata rinde más. Nos llega mejor platica, sí, porque uno puede vender calidad. El piquete informativo. Esperamos que hayan disfrutado de este piquete informativo, una iniciativa de Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Encuéntrenos en Facebook como Resander Colombia y déjenos saber cómo encuentra la sazón de este piquete informativo. Los esperamos en otra emisión con nuevos bocados informativos. El piquete informativo. Una iniciativa de Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Resander Colombia y déjenos en Facebook.